Los dioses, seres que durante miles de años han gobernado el reino más allá de lo terrenal. Entes con dominio en reinos vastos como el cielo, los mares y el inframundo. Su poder es tan inimaginable que cuesta trabajo comprender su alcance. Incluso los hijos bastardos de los dioses han demostrado herencia en sus dotes mágicos y poderío excesivo. En este video explicaré el poder de un dios y la herencia de los reinos y el control sobrenatural como la vegetación, el mar, cielo e inframundo. Además de centrarnos un poco en los dones que un dios puede concebir o incluso los titanes. Nuevamente esta es mi interpretación y una explicación que trato de darle desde mi perspectiva al universo de God of War. Como lo he dicho antes, solo soy un jugador más. Si tienes una explicación extra que ayude a enriquecer este video, no dudes dejarla en la caja de comentarios. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal para no perderte ningún video más de God of War. Rápidamente, quiero darles un agradecimiento a los miembros del canal, que ya son los pilares que nos ayudan a seguir creciendo más y poder mejorar siempre la calidad de los videos y transmisiones. Si quieres ser parte de la Hierro's Force, presiona el botón de unirte en la parte de aquí abajo y recibe contenido exclusivo para ti. Sin más, vámonos de lleno con este video. Los soberanos de los reinos. A lo largo de la saga de God of War, hemos descubierto que existe una coexistencia entre dioses, lo cual da a entender que no solo se tratan de seres únicos, sino más bien de una raza. Seres longevos con poderes sobrehumanos, pero capaces de morir. Una inmortalidad a los males mortales, como la vejez, enfermedad y algunas heridas críticas. Sin embargo, son capaces de perecer, pero su poder supremo es ante la muerte, pues a pesar de perder su estado físico, trascienden en el espiritual, sin ser reinados por el Hades u otras representaciones como el Hel o el Valhalla. Están destinados a ser eternos viendo todo lo que ocurre en el plano terrenal sin poder actuar o incluso ser visto. Algunos dioses como Atenea y Zeus han logrado dominar el plano espiritual y aún ser capaces de interactuar con su entorno e incluso el mismo Zeus estuvo a punto de matar a Kratos en el acto final de God of War 3, debilitándole e incluso con la posibilidad de robarle todo su poder e incluso su magia. Una duda que surge de estos seres es la capacidad de controlar los reinos y además las fuerzas climáticas. ¿Cómo es posible que estos seres sean capaces de controlar tanto poder? La explicación podría ser más sencilla. Estos seres heredan esos reinos debido a su poder. Cada dios nace con un don y un poder que lo diferencia del uno al otro. Por ejemplo, Zeus siempre tuvo el poder del trueno, Poseidón el control de los mares y Hades un control sobre las almas muertas. Sin embargo, de la misma manera que sus antecesores, los titanes, que también tenían control sobre ciertos aspectos mismos del cosmos, como por ejemplo, Océano, que su mismo nombre lo menciona y que reino controlaba, Hiperión el titán de la luz, Yapeto el titán de la mortalidad, Gaia la madre naturaleza misma, Crio las constelaciones y las estrellas y así podríamos continuar. Es decir, por herencia, los dioses tuvieron un don de nacimiento, pero algunos a mayor escala y otros en menor. A pesar de su control sobre la naturaleza, el verdadero poder es el de la fuerza bruta, pues por ejemplo, el titán Cronos, que era el que reinaba entre los titanes, no necesitaba controlar ningún aspecto cosmológico para poder ser el soberano entre ellos. Asimismo, Zeus, desde mi perspectiva, los titanes son muchísimo más poderosos que los dioses, e incluso los titanes tenían mayor poder y control sobre los aspectos naturales. Los dioses, por herencia de los mismos titanes, recibieron estos dotes, pero a menor escala. Mi punto es, entre los dioses, a pesar de tener un control tan poderoso como el océano o incluso el inframundo, que desde mi opinión, son reinos muchísimo más grandes que el poder del trueno y el control del cielo como lo tiene Zeus. Al final, Zeus se llama el soberano de los dioses por el mismo poder bruto que tiene y también por inteligencia. Al final, los dioses le debían a Zeus concederle reinar entre ellos, pues él los había liberado y él mismo fue quien ocasionó la caída de los titanes. Entre dioses y titanes existe esta gran duda. ¿Quién reina realmente? Los mares, la tierra, el inframundo e incluso el sol o la vegetación. En su momento, los titanes eran quienes reinaban esto de manera natural, pero por herencia y al derrotar a los titanes, los dioses, estos empiezan a repartir, de acuerdo a sus dones, el control sobre todo su reino. Recordemos que cada reino tiene una limitante y que los dioses no son omnipotentes, ya que hay dioses en cada región donde habitan humanos. Este reinado existe para que los dioses tengan un control sobre todo lo que ocurre alrededor de los humanos y asimismo que no existe el caos. Los dioses fungen como unos protectores del caos y que las fuerzas naturales no sobrepasen y terminen matando a lo que existe en su reino. De una u otra manera, los dioses no se pueden denominar buenos o malos, ya que estos evitan que existan catástrofes naturales o si bien no las evitan al 100%, omiten que exista un fin del mundo. En God of War 3 se explica claramente qué ocurre cuando un dios muere y qué pasa si todos los dioses llegan a morir. Ahora bien, otra duda surge aquí con todos los fans. ¿Kratos es capaz de controlar y reinar ahora el mundo griego? La respuesta es no. Nuevamente, Kratos si bien es denominado el dios de la guerra, no tiene un control en los reinos. No tiene un control sobre el cielo, no tiene un control sobre el mar, no tiene un control sobre el sol ni tampoco la vegetación. El único dote que le queda a Kratos después de God of War 3 es tener el alma de Hades, la cual le sirve para viajar en el reino de los muertos y este no será atacado por las almas del inframundo. Un dato muy interesante sobre dioses y titanes es que ellos pueden transferir ciertos dones y poder, pero es muy limitado y al parecer solamente es exclusivo para los semidioses, pues en toda la saga de God of War vemos como Kratos es capaz de recibir los poderes del trueno e incluso el don de Atlas. Sin embargo, estos dotes se limitan al parecer por cierto tiempo o por algún factor como podría ser la muerte momentánea de Kratos. Así pues, algo que llama demasiado la atención es que los titanes pueden trascender en el tiempo y esto es algo que los dioses no pueden, pues Gaia trascendió durante todo el tiempo y mientras estaba en la titanomaquia, pudo observar lo que ocurría en el futuro y esto se debe a que Gaia tenía el poder de la misma madre tierra. Gaia es la tierra misma, por lo cual el tiempo no le afecta y asimismo a los demás titanes y este podría ser incluso un poder muchísimo más importante que el de los mismos dioses. Hasta aquí el vídeo del día de hoy, si quieres ver el siguiente vídeo y explicación de los poderes de los semidioses como Kratos, Deimos, Hércules y demás, ayúdenos a llegar a la meta de 2000 likes y una vez que lleguemos, subiremos ese vídeo de manera inmediata. Te recomiendo estos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Recuerda que tenemos una lista de reproducción en el canal con más de 30 vídeos dedicados a God of War. Sé que te interesarán. Un favor especial. Estamos en el mes del terror y una nueva sección hemos sacado. Comenzamos con los misterios de tus juegos favoritos y en la primera entrega tenemos Grand Theft Auto San Andreas. Te agradecería muchísimo que le pudieras dar una oportunidad a ese vídeo. Sin más yo me despido esperando que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche a México para nuestra transmisión diaria. Me despido y nos estamos viendo la próxima. Gracias. 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 Gracias.